Daño menor de 70 a 75 kilómetros, estaba anunciado ya de tempranas horas, estaba advertido el Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE se sacó un aviso interno temprano debido a la magnitud de las rachas de viento que íbamos a tener y algunas precipitaciones asociadas, donde se dieron entre la 1 y las 3 o 4 de la madrugada, ¿verdad? Es decir que la gente por mí y por el instituto y también por ustedes de la prensa, que no es poca cosa, estaba la población totalmente alertada allá desde la mañana. Fue sorpresivo este fenómeno, pasamos de un día muy agradable, muy lindo, a una situación... Es muy común cuando hay un cambio de estación o próximo a un cambio de estación que también a veces los modelos fallen, como falló el sábado anterior, donde se esperaban precipitaciones y no se dieron acá, pero sí se dieron en otras partes, ¿verdad? Y los pronósticos hay que tenerlos en cuenta que se hacen por zona, son 5 zonas, sur, este, norte y así sucesivamente, y yo te estoy diciendo precipitaciones y lluvias aisladas en el pronóstico que te estoy mandando y no se dan en Florida, pero se dieron en San José, se dieron en Colonia, se dieron en Durazno, estamos dentro de la zona, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera para el fin de semana? El sábado nuevamente un desmejoramiento con precipitaciones y tormentas, donde va a entrar por el suroeste, es buena la perturbación que se nos viene nuevamente, hasta el lunes e inclusive, por suerte el viernes que tenemos las competencias, no se esperan precipitaciones, pero sí complicado el fin de semana. Hay que estar atentos a este tipo de cambios bruscos en esta época. Exactamente, por lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Cuando estamos próximos a un cambio de estación, se vienen estas perturbaciones que son improvisas y vienen de golpe, como pasó este fenómeno, que en menos de 12 horas se produjo y lo tuvimos presente. Puede ser, sí, puede ser que haya alguna advertencia. Ustedes ayer si miraban los celulares, yo ya hace lo temprano de la mañana, ya veíamos que ameritaba una advertencia para la noche, porque el fenómeno estaba bien visible y se venía. No es nada raro que para sábado, domingo y lunes haya alguna advertencia. Por ahora se ve más que nada de precipitaciones abundantes. Gracias. Gracias. Gracias.